La tristeza hecha mujer Pizarnik no tiene nombre estable, ni figura clara de la infancia. Ella es solo un manto oscuro, errante por el mundo que no le pertenece. Sus pies descalzos le guían por un camino enerte, la vida. Una jaula que le apresa las alas, una lechuza que la observa, un príncipe payaso que se burla. Solo hay viento y pájaros que conducen a la muerte. La muerte, parecida a la mujer que pinta piedacalo. La mujer, intocable ser, igual que la palabra. Alejandra, debajo de tu nombre estoy yo, Alejandra.